Estas planas, te digo, pues es que acuérdate que a mi sobrina con la femenita va a estar en mi niña Para bajarlo? A ver, tengo una solución Deo, hubiera traído las frías para echarle a los visteces Eso, nunca diga que no Ya empezó con eso de la flor de su jardín No, si no le dicen dos veces No se raja Era mi jardín Era su tierra Hubiera dicho que era de traje No, si Leo dice, lo que me sobra es dinero Me falta, lo que me falta es donde gastar Tengo una buena maestra, ya lo aprendí Díganle, ¿verdad que te amenazaban allá que te iban a descontar? Pues descuentenlo Ya vas enlojado porque les decía A mí lo que me sobra es dinero No, les daba un coraje Me dijo, ay no quiero Ay, cayó Hombre No, yo no quiero pasar, le digo Era para Gaby Les daba un coraje Les daba un coraje Les contestaba Por una parte Era más fácil estar Con este rinche Creían que iba a decir No, por qué O así Les cuente Yo no sabía que Dios Me estaba platicando el análisis No, mañana El que la corrió fue el de Ernesto ¿Por qué? Que le dio a esta análisis ¿Por qué? Que porque este Le hizo firmar unos papeles Y que ella me hizo esos papeles Según este Eran para Para no sé qué Y al final de cuentas Que firmó su renuncia Y me dice Que el chiquito negro A poco no lo creíste O sea, que luego Las dejan leer Y todo Que dice que no Que la hizo firmar Y que ya le dijo Que ya le había pagado Hicieron trampa Pero los puede demandar ¿Qué quieres? Espérame Sí ¿Eso más salvo? ¿Eso más salvo? Sí Es que está salvo Porque está Pero eso Espérame Espérame ¿Eso más salvo? ¿Eso más salvo? ¿Eso más salvo? ¿Qué quieres niña? Espérame. Ay, ya huele rico. Ay, ya huele rico. Ay, ya huele rico, eh. Ay, ya huele rico esto. Mira cómo va quedando. Mira, suavecito va quedando, eh. Ya suave. Pero ahora sí que anda de greña fiesta. Ajá, como se baño. Si andas de greña fiesta, te va a brincar una brasa y todos tus sueños se van a acceder. Mira, este se está cosiendo bien. Si, la regaña si hacen las orejas. Bien, entiende. Si, la regaña. Dice, para tener los dos. Sí, la regaña se va a acceder a la plaza. Si, la regaña es una esquina de nepa. No, no, no. Es que huele Ya huele rico, ¿eh? La carne osada huele ya Lo que pasa es que ya tiene hambre No, si huele rico, si está Ya le dio hambre, ¿eh? Se parece a esos niños que están esperando A ver a que horas, ¿no? A ver a que horas sirven No, todo Ya no acabó Si, le digo que se le echo Ya echas Si, le digo que se le echo Si, le digo que se le echo Si, le digo que se le echo Adentro, Doña Gabi. Adentro, Doña Gabi Adentro, Doña Gabi Adentro, Doña Gabi Adentro, Doña Gabi ¿Claro qué? ¿Empezamos a festejar o no? No, sí. Ajá, es que no se raja. Nunca dice que no. No, no, no hay dos caguamas. ¿Están abiertos? Sí, caguamas. ¿Para dos caguamas? Ya tiene a mí perros. Ay, la batería baja. Está preparado ya.